y seguimos en esta gran serenata a nuestro querido colegio alegría, alegría, alegría el saludo muy especial a todos los alumnos madre de Faria que están esta noche viéndose esta gran serenata por los 63 años de nuestro querido colegio Tienes unos ojos lindos Tienes una boca linda Tu llenas es tu carita Que me llocó el pocholita Tu llenas es tu carita Que me llocó el pocholita Cantaré para ti mi canción Muy contento al tener la ilusión De saber que no dejará Tu amoroso corazón Cantaré para ti mi canción Muy contento al tener la ilusión De saber que no dejará Tu amoroso corazón Por donde vainas de noche y día Cholita linda Te seguiré Ay, no me cedes Corre mi vida Que hasta la muerte Yo te amaré Por donde vainas de noche y día Cholita linda Te seguiré Ay, no me cedes Corre mi vida Que hasta la muerte Yo te amaré Ay, así, 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 así Eso Esta noche libertad Aquí está en fiesta Vámonos a celebrar 63 años de éxito Saludos, saludos a todos Saludos Saludos Y a todas las promociones De nuestro querido Conector y el reclador El profesor El mundo Fernández Tienes unos ojos lindos Tienes una boca rica Tu llenos es tu carita 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 Porque bello duermo Cholita Cantaré para ti mi canción Muy contento al tener la ilusión De saber que no me dejará Tu amoroso corazón Cantaré para ti mi canción Muy contento al tener la ilusión De saber que no me dejará Tu amoroso corazón Tu amoroso corazón Por donde bailas de noche y día Cholita Líndate Seguiré Ay no te sales por mi vida Que hasta la muerte Tengo que amar Por donde bailas de noche y día Cholita Líndate Seguiré Ay no te sales por mi vida Que hasta la muerte Yo te amaré El libertador El libertador El libertador El libertador